Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Con más de 50 años en el sector financiero, brinda, a través de FIDUAPAP, una asesoría certera para tus negocios fiduciarios. ¿Qué es un fideicomiso? Un fideicomiso es un acto mediante el cual se constituye un patrimonio autónomo que puede estar conformado por bienes inmuebles, dinero en efectivo, acciones, entre otros, para ser administrados por FIDUAPAP. Existen tres figuras claves en un fideicomiso. El fideicomitente, que es la persona que transfiere los bienes al patrimonio autónomo para ser administrado por Una fiduciaria, con la finalidad de hacer cumplir lo pactado en el contrato de fideicomiso, en donde se define el objeto, los derechos y las obligaciones. Los beneficios del fideicomiso serán transferidos a favor de Los fideicomisarios o beneficiarios. Lo ponemos más claro. Carlos, en su calidad de fideicomitente, transfiere sus bienes inmuebles y dinero en efectivo a un fideicomiso que será administrado por FIDUAPAP, con el objetivo de cumplir con un fin determinado establecido en el contrato de fideicomiso. Los beneficios que se generen dentro del fideicomiso se entregarán a los beneficiarios o fideicomisarios, quienes pueden ser familiares, socios o el mismo Carlos. Carlos busca a FIDUAPAP por las ventajas que ésta ofrece como fiduciaria. Seguridad, los bienes son administrados por un tercero y no se desviarán de su propósito. Transparencia, todas las operaciones de FIDUAPAP son reguladas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana y en estricto apego a las disposiciones del contrato de fideicomiso. Eficiencia, cumpliendo de manera oportuna con las necesidades de nuestros clientes. En FIDUAPAP nos adaptamos y generamos una relación de confianza, brindando un producto para cada necesidad. La fiducia se siente mejor con un trato confiable.